A Pepe que te paga por tu caminar Vengo a explicar algunas dudas que me estaban pidiendo sobre el video que se hizo hoy al que subió anoche Sobre la aplicación que te paga por caminar En primer lugar la aplicación no te pide ningún dinero para tu ingresar a la plataforma La aplicación consiste que dentro de cada mil pasos que tu des por día, esa es la meta Te los canjean en monedas Las cuales después que tu tengas una gran cantidad de seguidores, 30 o 40 o 50 seguidores Ellos te dan la opción de volverte influencer en la aplicación Incluso te dan un plan si tu quieres cambiarte sobre eso La aplicación consiste en tu... No tengo mucha experiencia en lo que consta La aplicación consiste en tu referir personas Con tu referir personas, el dinero te da la opción de tu canjear el dinero Canjear las monedas por dinero Ya sea Paypal, hacer compras con ella Pero para eso debes de referir personas con tu link nuevo O sea personas que sea la primera vez que van a usar la aplicación Esto te va a ayudar a ti a que ellos te hagan influencer Y te den la opción de tu retirar el dinero El dinero no se retira el primer día Que es el error que han cometido muchos Que descargan la aplicación en rato Y como dicen, pero yo tengo ya tanto paso Tengo tanta moneda Tengo tantos seguidores ¿Puedo retirar el dinero? No puedes retirar el dinero el mismo día Eso es un proceso Y que conste Yo no he visto dinero de la aplicación A mi no me han pagado Yo empecé antes de ayer El 23 empecé con la aplicación Y solamente tengo prácticamente dos días Y ya me hicieron influencer Yo todavía no he sacado dinero de la aplicación Inmediatamente saqué dinero de la aplicación Les dejo saber Pero es algo que no se pierde nada intentando Ya que no te piden dinero Ellos no te piden ningún tipo de dinero Ni documento personal Para ellos supuestamente pagarte por caminar Entonces es algo que no veo ¿Por qué no intentarlo? Realmente si funciona Si me han escrito muchas personas Diciéndome Mira, pero yo lo he usado Mi esposa lo ha usado A mi me ha funcionado Así que intentenlo Cualquier duda Me escriben Hicieron un grupo Pero en el grupo están mandando muchos mensajes Y yo realmente no voy a responder por ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah *** Gracias.